Un alto horno es la instalación industrial donde se transforma o trabaja el hierro y generalmente está formado por una cápsula cilíndrica de acero de 30 a 80 metros de alto, forrada con un material no metálico y resistente al calor. Su capacidad de producción puede variar entre 500 y 1,500 toneladas diarias. En la ciudad de Wuhan, China, se inauguró un parque industrial como nuevo destino turístico y su atracción principal es un alto horno. Un parque industrial nacional de patrimonio con base de un alto horno fue desvelado el viernes en la ciudad china de Wuhan, en la provincia central de Hubei, convirtiéndose en un nuevo destino turístico. El parque anteriormente era una base industrial de la cooperación de acero y hierro de Wuhan. El alto horno número uno empezó sus operaciones en julio de 1957 y fue puesto en producción en septiembre de 1958. En el 2021, el ahora fuera de uso alto horno fue seleccionado como Patrimonio Nacional de la Industria. La empresa ha invertido unos 80 millones de yuanes, equivalente a unos 12 millones de dólares, para transformarlo en un parque industrial de patrimonio en el sitio original, según el estándar nacional del nivel 4A para lugares escénicos. Con información de la oficina en Wuhan, China, Noticias Xinhua. Gracias. 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 Gracias.